El presidente de la Comisión Antidopaje de la Confederación Brasileña confirmó que Guerrero dio positivo en el control antidoping tras el partido de eliminatorias de Perú ante Argentina. Fernando Solera tuvo acceso a esta información a través de la Comisión Médica del Club Carioca. Según él, hay un resultado analítico adverso para una substancia estimulante, pero no se tiene todavía confirmación de que sea una droga social como fue divulgado en la prensa internacional. Y así desde Brasil se enteraba la prensa de ese país. Una noticia que a todos los peruanos nos ha caído como una tina de agua helada. Él no jugará las partidas contra la Nueva Zelanda en los días 11 y 15 de noviembre. Está suspenso por 30 días preventivamente. Una noticia que ha conmocionado Perú, Brasil y a todo el mundo. Hasta en Nueva Zelanda se ha tornado un ambiente ganador. Paolo está sancionado y no podrá jugar, a pesar de tener toda la actitud y las ganas. Y es que todo empezó así. Malas noticias para Perú. Guerrero dio positivo en el control de doping tras el partido con Argentina por eliminatorias. Está confirmado que Paolo Guerrero dio doping, dio doping, sí, es una redundancia, dio positivo en el partido contra la Argentina. El de Canchevoca, el 0-0. Y es bien, fue el primer medio en dar la noticia y a partir de ello la desgracia se volvió viral. Muy, muy fuerte. Es que a Paolo Guerrero le dio positivo el control antidope en frente a la Argentina, en el partido Argentina-Perú. Supongamos que, y Dios quiera, que Perú pase el repechaje con Nueva Zelanda, Paolo Guerrero no solamente no puede jugar esta serie, sino que no puede jugar el Mundial. Este no va a jugar el repechaje y peligra por sobre todas las cosas si Perú clasifica su participación en la Copa del Mundo. Y es que a pesar de que la prensa extranjera no son nuestros paisanos, apoyan a Paolo, pues ha demostrado la calidad de persona y profesional que es. No hay nada peor que dar una información de este tipo. Además, teniendo el aprecio que uno tiene por Perú, la verdad Perú me cae mil puntos. Es un seleccionado, un país primero que me cae, fenómeno. Y este es un seleccionado que se ha ganado el derecho a jugar el repechaje. Que Paolo Guerrero lo he definido, me tocó alguna vez, como de esos jugadores más importantes del mundo. Guerrero para Parú es como Messi para nosotros, ¿sí? Igual Perú tiene con qué ganar a Nueva Zelanda. Y ojalá lo haga porque todos queremos que Perú vaya al Mundial. Pero es una baja, es un golpe muy fuerte no contar con Paolo Guerrero. Que insisto, es el Messi peruano. Es en quien depositan toda la confianza. Es el hombre en quien construyen sus sueños los peruanos para volver a una Copa del Mundo después de tantísimos años. Confiemos en que la buena vibra de Paolo no nos abandone y llegue hasta Nueva Zelanda. Y posteriormente llegue al Nacional, donde se sabrá si clasificamos luego de más de 30 años a un Mundial. Ay, ojalá todo salga de verdad positivo para Paolo Guerrero. Ojalá las cosas se manejen de la mejor manera. Pueda su defensa demostrar que no habría cometido ningún error y que todo se trataría de una simple confusión. Esperemos todos. ¿Cómo cambian las cosas en una semana? Hace solo una semana estábamos todos, de repente un poquito más, todos un poco más contentos, por decirlo así. Porque Woods estaba lesionado aparentemente. El defensa este súper famoso de Nueva Zelanda tampoco iba a jugar. Paolo ya se estaba recuperando la lesión. Entonces digamos que nos sentíamos en una situación más privilegiada. Una semana después Woods ya juega, el defensa ya juega y Paolo no va a jugar. Y cómo se voltea la tortilla. Y también la gravedad que tiene un simple comentario de que podría ser que fuese verdad. Y al final es mentira. No tenía nada que ver. La confusión que se genera. Efectivamente. Ya toda la prensa empieza a hablar sobre eso. Se crea un bulo, se crea una mentira, se crea una columna que está sufriendo. Él es el primero. La mamá sufre más que él, el papá. Hay un tema que es bien importante para que sepamos todos. Que es, no hay forma de que sea mentira. No sé si me entiende. Hay forma sí que a través de la contraprueba, que sale positivo en la prueba de pelo, que no salga que es cocaína. Entonces la sanción es menor. Pero ya ha dado positivo. Si ha dado positivo con esa medicina, no hay forma de decir es una mentira. No, no, no. Fue positivo. La sanción es menor que puede ser, como te digo, por una gota, una pastilla. Lo más importante, creo yo, es que se aclare que no es algún tipo de consumo. Exactamente. Un medicamento antigripal, ponte. Claro, pero igual le ha dado positivo. Igual hay una sanción, ojo, si sale de pelo que no fue una droga más pesada, que no se ha dopado, que no se ha drogado, hay una sanción igual que puede ser dos meses. Que estamos seguros de que no es así. Muchos ponemos la mano en el fuego de que él no lo ha hecho. Yo no tengo la mínima duda. Pero sí, de repente, como te digo, una gota de la nariz, una pastilla para la gripe, puede arrojar positivo. Entonces la sanción para FIFA es mucho menor, porque algo bien menor, digamos, que puede tomar una pastilla por accidente o lo que sea. Lo que estamos rezando acá, ¿qué es? Y que estoy seguro que va a pasar. Que en la prueba de pelo salga negativo, que Pablo puede estar en el mundial, ¿no? Yo siempre he creído que, bueno, hay personas en esta tierra que tienen una luz, tienen una estrella y están de alguna u otra manera protegidos. Lo que le ha venido sucediendo a Paolo Guerrero al pasar de los años es una clara demostración de que es una persona que de alguna u otra forma tiene una estrella encima. Entonces esperemos que esto lo siga protegiendo, lo siga cuidando, lo siga cuidando, para que las cosas le sigan yendo mucho mejor de lo que ya le van hasta el día de hoy. Si fuera el caso de que Paolo no podría llegar a jugar en un mundial que esperemos, de verdad, de corazón lo digo, no sea lo que suceda, de verdad, de corazón lo digo. Si ese fuera el caso, no hay nada que reclamarme. Yo creo que a ese hombre lo único que nosotros tenemos que decirle es gracias por todo lo que has hecho por nuestro país. Vamos a ver la siguiente nota. En olor a multitud, selección peruana sin Paolo Guerrero partió hacia Nueva Zelanda. En busca de la clasificación al Mundial Rusia 2018. Vamos a verlo. Podemos ver el bus ahí. Es una alegría, de verdad, es una experiencia.